Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo creo que este año, entre ahora que estamos en febrero y cuando sean las elecciones municipales y autonómicas, que son en mayo, pues vamos a ver, vamos a vivir el final de un partido político que es Ciudadanos. Ya no sé si Podemos también será el final, no lo sé, eso habrá que verlo, pero desde luego Ciudadanos, en mi opinión, yo creo que son sus últimos meses de existencia y sobre todo con lo que vivimos con Villacís. Hay rumores de que se ofreció para entrar en el PP o de que el PP le ofreció entrar en el PP. Vamos, que hay rumores de que Villacís iba a ser parte del PP. Esos rumores también decían que Ayuso, o vamos, desde el PP de Madrid, de la Comunidad de Madrid, dijeron que Nanay. ¿Por qué se negarían a esto? Pues porque, no olvidemos, las últimas elecciones, Ciudadanos quería romper la alianza con el PP para juntarse con la oposición y quitar a Ayuso del poder. Algo que ya se intentó en otras comunidades autónomas, esa traición, y fallaron. Eso fue también un golpe durísimo para Ciudadanos, ¿no? Los del PP convocaron elecciones en Madrid, Andalucía, y ya directamente se deshicieron de Ciudadanos en sus gobiernos. Ante esta posible traición, pues decidieron convocar elecciones y librarse ya de Ciudadanos. Claro, dices, oye, ¿cómo va a aceptar Ayuso que Ciudadanos entre en su gobierno, o, digamos, líderes que pudieron decidir sobre esta traición que entraran a formar parte del PP? Pues no. Estos son solo rumores, ojo. No digo yo que esto sea así. Pero entiendo, si esto fuera así, entiendo la negativa de Ayuso a que Villacís sea parte del PP. En fin, al final de todo este lío, ¿no? La gente cree, la gente piensa que Villacís ha intentado ser transfuga y pasarse al PP. ¿Esto qué hace? Pues que los pocos votantes que aún tenían intención de votar a Ciudadanos, ya hayan dicho, ya está, se acabó. Yo eso creo que va a pasar. Que sea cierto o no, estos rumores han calado en los pocos votantes que le quedaba a Ciudadanos y que ya no tendría votantes, ¿no? Que ya han dicho, fuera, basta, ya no más. Votar a Ciudadanos, pensarán, pues que es perder, es estirar el voto. Es lo que yo pienso, ¿no? Y por eso creo que estos últimos rumores sobre Villacís son ya, pues, la última piedra que va a acabar con la existencia de Ciudadanos, ¿no? Que ya es el fin de Ciudadanos. Yo eso pienso. Y no digo que todos estos rumores de que Villacís quisiera entrar en el PP sean ciertos. No tengo ni idea, absolutamente ni idea. Pero yo analizo que esos rumores se los ha creído la gente y que van a hacer que dejen ya de votar a Ciudadanos. Las encuestas ya dicen que están entre casi, como que no van a tener ningún representante, tanto en las autonómicas como incluso en las generales, ¿no? Quizá en alguna alcaldía puede haber algún pueblo que haya despistados que sigan votando a Ciudadanos. Pero yo creo que ya estos meses son el fin de este partido político que lleva en caída libre desde que Albert Rivera dejó el partido. Es algo, al final, yo lo siento por los de Ciudadanos, pero es algo inevitable, ¿no? Desde el tiempo, ¿no? Cuando lo llamaban partido Beleta. Oye, es que la gente de centro o centro-derecha que ha votado a Ciudadanos veía cómo luego Ciudadanos se ofrecía a pactar con Pedro Sánchez. Tú imagínate qué pensaría el votante de Ciudadanos cuando ve eso, ¿no? No diría, pero ¿a quién he votado? Creían que habían votado a un partido de centro-derecha y ven que se une a la primera de cambio con los socialistas. Pues, claro, eso, por eso han perdido tantos votos y por eso han sido el fin de Ciudadanos. En fin, básicamente eso quería decir, ¿no? Que estos rumores, sean ciertos o no, han calado, creo yo que han calado en los votantes de Ciudadanos y ya decidirán no votar este partido y será ya el fin de este partido que divide y que fragmenta el voto de la derecha. Así que, un saludo, nos vemos en el próximo programa y, pues bueno, el fin de Ciudadanos. Adiós.